Nació como una herramienta diseñada con el propósito de ayudar a niños con autismo o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sin embargo hoy se ha convertido en el juguete de moda de chicos y grandes. En el spinner por sí solo hay mucha física detrás de él, a pesar de que es un juguete muy simple, pero creo que lo que lo hace tan famoso o lo que lo hace tan viral, pues son dos cuestiones muy básicas, la primera es que es un objeto muy simple y es fácil de usar, no requiere ningún amaestramiento ni adiestramiento, simplemente lo pones a girar y te divierte entre comillas. Se trata de los spinners, los cuales son artefactos que caben en la palma de la mano, están hechos de plástico, madera o metal y funcionan sujetándolos con los dedos para después hacerlos girar a toda velocidad, según expertos aseguran que su uso puede poseer algunos beneficios. Se puede usar con chicos que presentan TDA, que es más con términos de conducta inapropiada, conducta hiperactiva, se puede usar con los chicos, claro que sí, de modo que sea un reforzante. Es tanta la sensación que provocan que en las escuelas y las calles de Toluca abundan en sus diferentes tamaños y colores e incluso se venden desde los 30 pesos. Al ser un objeto sencillo es muy fácil de producir, muy fácil de vender, entonces es fácil de adquirir y al entrar por ejemplo en las redes sociales o en plataformas electrónicas como YouTube, Facebook, pues es un detonante porque las redes sociales son una plataforma muy buena para divulgar diferente tipo de cosas, desde conocimiento hasta producto. Los spinners se han vuelto tan populares que ahora también se han posicionado en el gusto no solo de los pequeños, sino también de los grandes, convirtiéndose así en el juguete del que todos hablan. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.